Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a 4Elements Vamos a acabar con el libro de aire y vamos a empezar el de agua hoy Que sería una buena Allá vamos Estaba comprobando, por cierto, lo de las imágenes Bueno, vamos allá Empezamos el primer nivel de hoy Y ya lo veo lado, eh Abierto Abrimos caminos Y ahora tenemos que intentar llegar Oye, nada, 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 nada Bueno, en realidad un poquito Porque aquí hay un pequeño problema Porque necesitamos deshacernos de un montón de fuego Vale, o podemos hacerlo así Oh no, me erasmo Es de doble capa Menos mal que he aprendido a aguantar esto Hielo no roto Hay que romper el hielo O saldrá mal Las líneas en su sitio Es que Ahora me vas a permitir que lo abra, ¿no? Perfecto Así me gusta, que todo vaya mejor A ver si empezamos a hacer un poco de obediencia ¿Pero qué hago? Perfección ¡Cambio! Esto es por abrir camino No sé cómo abrir el camino ¡Ábreme! El camino ¡Ay, no! Madre mía, la que puedo liar Está bien hecho Por ahora, bien Eso sí Me van a querer hacer la... La jugarreta Pero ahí va un cese ¡Me lo has jugado! A mí, Adrián Styles, no puede ser Te voy a romper la cara ¿Qué? ¿Te gusta el fuego? Pues traga fuego Y ahora ¡A tragar orgullo! ¡Ole! Que sube Esto Tengo que encontrar la forma de que se conecte todo De buena manera o perderemos Cambio A solucionarlo Es que o esto se pone bien ¿O no podremos salir de esta Correctamente? ¡Quats! Va mal esto, ¿vale? Esto lo saco de alguna manera O no lo puedo sacar Es que o conecto O no sale No me extrañaría nada Que esto fuera una mala jugada Esta del destino ¡Abriendo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Tengo que hacer que vaya por un camino O no irá por el otro Vale, abre Ábreme arriba Esto todo Tenemos que juntar las piezas O O no saldrán los resultados Abremos caminos Abremos caminos Esto no va bien Esto no va bien El reloj se va Y el mal gana El mal intenta ganarla O me abren los caminos O no estamos bien Abierto ¡Abierto! Esto me va a mandar Al basuros Ay, madre mía ¿Qué hago para sacar esto De adelante? Es que van a ganarla La va a ganar ¡Cámbiame las fichas! Dame una posibilidad de vida Abre O lo abro bien O lo abro mal ¡Abre! Abre Demona me he liberado ¡Oh yeah! Nivel 1 De hoy superado El Pegaso Aumenta Su Su Recorrido Pegaso Ya estamos ordenados Dos más Y luego recordad Que nos queda abrir El libro 4 ¡Uf! Esto es grande A ver ¿Dónde está El punto de inicio? Ahí A ver si hago Un Pon el nivel Al menos estoy viendo Que esto va A tirar De alguna manera O de otra Hay que pensar Que necesito Un poco de fuego Para combinarlo ¡Vale! ¿Veis que funciona ¿No? Esto o lo saco De alguna manera O lo saco De otra One way Or another I'm gonna find you I'm gonna Check it Check it Check it Check it One way Y mis Narices ¡Abran paso! ¡Abran paso! Y te tenés Muy buenas Vibraciones ¡Destruido! Otro bache Que no sé A veces esto es Urre 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 Me acabas De proliferar Con movimientos Injustificados Quito el fuego Aquí Toma Estoy abriéndolo El tiempo Por ahora Me queda Mucho tiempo En el reloj Que el reloj De arena Siga Su flujo Esto es Adrien Stiles Contra Four Elements Continuando La batalla Por acabar Con este Shovelware Porque aquí No tenemos Fin Sacar el resultado Es la parte Uno Conseguir la victoria En la parte Dos Y demostrar Que hasta Puedo cargar Mucho Shovelware Que me compré En el 2014 Simplemente Por impulsos De puntos Del club Nintendo También Bien Necesito Una Una verde Abierto Ábrete Sésamo A ver Bien El ábrete Sésamo Funcionará Open Sésamo Perfecto 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 Esto Es lo que Yo quería Mi 24-7 Por eso A veces Vale la pena Usar lo del Cambio Ay Adri Te has equivocado De pieza Toma Sigo abriendo Caminos Sigo atacando Fuerte Y sigo Con el Positivismo Eso sí Todavía Tengo Y además Todavía Tengo El reloj En el 50% Todo el Tiempo He usado Fuego De mala Manera Pero Solo Una Intención Si consigo Un puntito Ahí Ahora sí Abro Camino Todavía Nos queda Estaba Celebrando Con muy Buen Rollo Que todo Fuera Tan Bien No En realidad Todavía Quedaba Espera Bien Bien Lo has robado No No pasa Nada Te voy a Despedir Sin No pienso Despedirte Te voy A romper La cara Jueguecito De Nimrod Al final Saldré yo Airoso Que pretenden Que vaya A mil Kilómetros Por Hora No 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Padre mía! ¡Ya! La... ¡La! ¡Ay, Dios! Se me va el tiempo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, Dios santo! ¡Mi cerebro! ¡Mis neuronas! ¡Uf! ¡Dime tú! ¡Que esto no es... ...no es más arriesgado de lo que crees! ¡Uf! Solo queda un nivel para acabar el libro del aire y me está dando... ...que necesitaré aire en el cerebro... ...para que me alivie... ...de tanta basuris... ¡Vale! Habla tú del primer problema... ...es como... ...que vamos a sacar el hielo ahí... ...de cómo romper el hielo. ¡Tú no lo entiendes, ¿verdad? ¡Uf! ¡Tú no lo entiendes! Es que si no encuentro... ...fuego bueno... ...este inicio no me está gustando nada. ¡Ahora sí que me salí! ¡Pues te vale que todo funciona a partir de ahora! ¡No, bueno! ¡Un juego que solo piensa en sí mismo! ¡Ay! ¡Tenía un buen combo allí! ¡Támelo! ¡Uf! Encima me está desviando la pantalla... ...me está proliferando antisocialmente y me... ...me está gimoteando. Tal vez no lo entienda, pero... ...odio que gimoteen contra mi cabeza. ¡Tú no tienes alma! ¡Así que reinicio! ¡Tú no tienes alma! ¡Me lo estás demostrando por sociedades! Así que vamos a dejar las cosas claras. ¡Tú no me caes bien! Porque solo piensas en ti, ti, ti. Así que... ...te voy a partir la cara. ¿Entiendes? Nunca entenderé qué pasa contigo. ¿Qué odio puedes tenerme a mí? Si no estás cancelado por algo... Vale. Obedeceme. ¿Qué odio puedes tenerme a mí? ... ¿Por qué no me dejas vivir? ¿Por qué no me dejas vivir? ¿Sabéis que los enemigos como vosotros solo sabéis hacer daño? ¿Por qué no me dejas vivir? ¿Por qué no me dejas de hacer daño? ¿Por qué no me dejas vivir? 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 No vale, hay que empezar de nuevo. Otra maldita vez, porque tú solo piensas en ti, ¿vale? Y te partiría la cara. Vale, vamos a empezar. ¿Qué chiste, Mickey? ¿Qué chiste? jote, que te abrajo, te rompo, vale, ya está abriendo, abre paso o estás condenado, o que conor, o nunca seré guapo, nunca seré guapo por sociedades, que te abras, he dicho que te abras, perfecto, morante, oh Dios, tengo que hacer que queme, y para ello mandaré, tengo que mandarlo, para hacer la batalla, abre, de momento, propulsión, por ahora bien, tengo que mandarle esto, claro, tengo que dejárselo claro, no va a ganar, no lo otearé, como yo somos los que ganamos, no los malos, es que no puedo, está bien, está muy problemático, la única forma de salvarlo es con fuego, para hacer daño a alguien como yo, porque sabe perfecto, es que esto es un trastornísimo, usaré fuego aquí, y así asimilará la lección, y poder pasar camino, cuando digo camino, es camino, punto, pelota, gol, abre, todavía tengo que alcanzar muchas cosas, pero puedo hacerlo, puedo hacerlo, estoy apto de ti, sabes, tu problema es muy sencillo, estás gemoteándolo, sabes, no, te he dicho cambiar una pieza por otra, y tal vez no lo entiendas, pero te he dicho una pieza muy concreta, a ver si esto deja de darme pudding, bueno, a ver, como no me ha dejado de esto, ah, claro, ya lo veo, tú, tú y tú, la maldita ley de mi vida, cambio, es la gran venganza del gran Adrián, si aprendéis, aquí planificáis todo, abre, no puedo creerme, que me queda un poco tiempo, lo bueno, es que a la larga, todo irá mejor, y yo ganaré la batalla, he abierto mucho camino, pero todavía no he abierto el que necesito, pero bueno, estoy en ello, los gimoteos se van a acabar, el gimotear se va a acabar, y el ir a por Adrián Stiles también, esto se va a poner serio, ¡cambio! 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 las piezas para ver si tenemos algún movimiento más bonito que pueda servir de algo esto va a terminar de buena manera en mis cemeterios vale no garras fuera estoy poniendo esto cada vez va más tenso pero veo ya un poquito cómo va en la cosa si lo muevo bien se podría decir claramente arriba que queda muy poco para destruir el nivel ya después de tantos problemas va a ser fácil decirlo pero es difícil de igualar no no hay un cambio más tengo tiempo pero me importa no 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 ¡A volar! Y ya solo queda encontrar las pistas Digo, las diferencias en el Pegaso Vale, van dos A ver, ¿dónde están las piezas? Vale, tres y cuatro Bueno, miento, cuatro Y ahora tenemos que encontrar una pieza más Sin pistas O al menos ahora mismo Porque quiero ya ¿Dónde está mi ficha? Digo, mi pista Vale Recargar un... No, recárgate ¡Hazlo ya! ¿Qué? ¿Qué se supone que pasa? ¿Qué se supone que pasa? ¿Qué se supone que pasa? ganar la batalla. Carta por el infierno. ¿Por qué no me das la ganancia? Tengo que encontrar la cuarta. Dime, ¿dónde está? ¡Joder! ¡Se me está chobelguerizando! El gimoteos. Pero bueno, tal vez sea para mejor. Ahora tenemos un infierno delante de nosotros. En cuanto terminemos esta parte... Eso va al tiempo, al primer nivel de lo que queda. Digo, del libro. Cuando los cielos de la mañana suben en el este, la luz de sus rayos abre un camino a un mundo fantástico. Ahí en islas voladoras, la gente del cielo... Digo, la gente vive en el cielo. Cuando el esmiento del este sopla por las puertas del mismo mundo... Se convierte en un caballo alado tan blanco como la nieve. ¡Es Pegaso la inspiración! El poder de tres elementos míticos, el aire, fuego y tierra, ha vuelto a la tierra de la magia. Quiero darte las gracias de parte de todos sus habitantes, Adriese. Pero hay un elemento más que necesitamos para abrir el libro. Toca la flecha. ¡A por el libro del agua! Se va a hacer agua todo. Mira, Adriese, estamos en el reino submarino de Poseidón. El altar de agua está aquí, pero ¿qué ha ocurrido? El lugar está devastado. Hay que ponerlo bien. No me digas qué hay que hacer, porque me va a dar algo hoy. Con tus problemadores. Recuerda que hay que encontrar las piezas. Que cada pieza vale lo suyo, tiene lo suyo. La bola de cristal ya está en su punto. Para dos... ¡Otras dos piezas! Esto es un asco. Bueno, pero por ahora, este aficionado está cayendo a toda velocidad. Esto no está diseñado para una consola como la Nintendo 3DS. Esto está hecho para un ordenador. Y uno de Windows 98, si hace falta decirlo, ¿vale? Dame una pista. Ya queda menos que conseguir. Queda un solo trozo de bola de cristal. Otro trozo menos de esto. Un trozo de otra de las piezas. Dame dos de azúcar. Dame tres de azúcar. ¿Y dónde está la pista? A ver cuánto te hagan salir la pista. El paso... ¡Fía! ¡Fía! Nunca podré pensar lo suficiente. ¡Qué asco tengo de esto! Estos cuatro elementos. Y miren que este es el último libro. Dame una pista. ¿Dónde está? ¿Está ahí? Problemadores. Hay que interactuar con algo. ¿Pero cuál de estos? ¡La perla! ¡Polegario! ¿Por qué no me da pista? Es que es tanto Turing. Esto como digo. El cetro de Neptuno recolocado. Todavía me quedan que encontrar piezas de ascus asquerosos. Es que es un morante ocio a veces esto. Ay, no puedo con ello. Ayer tuve un buen episodio y hoy se está portando mal. Un notapollo Legends. Vale, el ojo. Solo queda una pieza de... ¡Dámelo! ¡Más te vale que me encuentre las piezas! Nunca he sentido tanto asco por una situación como esta. ¡Que se te mismo permite esto! Vale. Dame la pieza que falta de esto. Y ya tenemos esto para colocarlo. Esto no va aquí. Donde... Donde... Just va. Nunca he podido odiar más algo como esto. Esto. Miren que este es el último puzzle que hay que hacer de este tipo de ascos. Dijo. Vale, una pieza encontrada sin la pista. Así que más vale que me des la otra pieza con la pista. Pieza lista. Y está lista. Tenemos aquí el alicate. Y el círculo. Y con esto... Con esto, ¿qué? 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 No me jodas que ha vuelto a buguerse. Sí, ha vuelto a buguerse. ¿Qué eres un amigo o un enemigo social? ¡Maldita sea! Ya te tengo más asco. Lo voy a reiniciar. Y espero que la llave esté en su sitio. Si no... ¡Jodio! ¡Siete minutos de tiempo perdidos! ¡Y un millón de pavos para mi trasera! ¡Ajá! Tenemos que empezar el totes del principio. O sea... Que te odio una barbaridad. No te apoyo y voy a... A dedicarme un rato. Volvemos enseguida. ¡Por fin funcionó! Tenemos la llave del libro de agua. ¡Ah! No puedo creerme lo enfadado que puedo estar ahora mismo. ¡Estoy queterino! Hemos abierto el último libro. Ahora nuestro camino está bajo el agua y el mundo. Eso es lo exterior. Vamos a ello. ¡Ah! Ahogarse un poquito. Bienvenidos a la experiencia bajo agua. No sé si esto va a influir estar bajo agua en que tengamos menos tiempo, pero... Yo se hice algo. Pero... Vale, Happy Feet, Wombo Combo Where are you at? Vale, damos a darle mele Tí, 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 tí Esto es la solución definitiva Esta es mi evolución Uso el fuego para consumir las ideas del enemigo Conexión Que viva la conexión de esto ¡Cambio! Si quieres confianza Ah, no estaba conectado del todo Vale, perfecto Ahora sí ¡Se abra! ¡Sésamo! Hay que darle bien Por lo menos este inicio está más facilitado Que el final del anterior mundo El anterior mundo fue horrible ¡Catapum! ¡Ardiento! He de canalizar esto para que salga bien Tía, muy mal ¡Hasta arriba! Abre el camino Todavía me queda bastante Pero Está en la marcha del Adrián Está en el Sport Poros Esto Esto va bien ¡Cambio! Falta de confianza siempre ayuda a hacer estas cosas mejor Cambio Vale El primer nivel está al borde de su fin Y la pared me encanta La idea Cambio Cambiaré esta ficha por esta Y ahora abriré el camino De manera más bonita Pero no ha sido del todo correcto Pero no ha sido del todo correcto Ahora sí Que me salí ¡Primer nivel! Del mundo final completado Que día de emoción es tan malo Pero bueno Ya tenemos el primer nivel de este mundo El de Undine Listo Vamos con un nivel más Me da tiempo Así que vamos a fundir Aquí Four Elements Veo hielo Eso sí Veo que esto va a estar congelado de vernos Tengo hambre Ah Segundo Tengo hambre Me como al enemigo Vale Tengo hambre Sí Tengo hambre Estas piezas están muy mal puestas ¿Por qué? Arriba No sé No sé Esto no va bien Por fin puedo comer Es la primera vez que me siento mosca En este rato Es que esto ha tardado siglos Abriendo camino Con el descongelado de verla Más vale que te abras Esto es para maestros No todo el mundo puede superar un For Elements De buena manera Pues hace falta solo un gamer para Para demostrar lo que vale Estoy... Me estás gimoteando otra vez Y acabo de darme cuenta de que otra vez estás gimoteando Pero... Tal vez no te enteras Que puedo contigo Lol Que se abra Vale, Prolf Lo más odio en estos juegos Es cuando el juego quiere tener la razón Y te dará la razón Y te dará el Legends Como yo lo llamo Es venenoso Egoísta y repugnante Más vale que se abren los caminos Y saca la victoria Porque esto no está yendo bien No vas a ganar No sin que yo te dé la bala La barra La barra Y te abras tinta Sincerísima Más te vale que yo me salve Con la mía Esto tengo que sacarlo De alguna manera O me voy a O me voy a desmadre Este es Es de millonésima importancia Quiero mandar un regalo ¡Al monstruo! Y mis ideales Mis ideales para ¿Qué pasa? Me están dando un misae No No va a ganar Antes de darle un poder Se acaba con eso En su existencia ¿Dónde están mis piezas? Es que no veo Abre, abre, abre Abre, 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 abre ¡Uy! En el límite No aguas la fiesta Nunca Aún está él Yeah Ya tengo Con esto van 50 niveles Superados Y estamos A sólo 14 niveles Del fin De 4 Elements Yo por ahora paro Y espero que hayáis disfrutado Con este episodio Me está a punto de salir La cabeza De su sitio Nos vemos en el próximo episodio Con más ¡Chao! ¡Chao!